Capitán, el octomódulo está perdiendo energía eléctrica. No puedo controlar la nave. Activa el timón manual. Quasi, Pepe, formación de tótem. Sí, Capitán. ¡Sujetaos bien! ¡Vamos a saltar un poco! ¡Aletas aleteantes! ¡Nos dirigimos directamente hacia el cañón! Si yo puedo evitarlo, no. ¿Estáis todos bien? Creo que sí. Todo en orden, Capitán. ¡Rayos y centellas! ¡Ha faltado muy poco, Capitán! No cantes victoria. No tenemos electricidad y estamos al borde de un profundo cañón. Y llegaremos tarde a la cita con Sandy. Twig, activa la octoalarma. Lo siento, Capitán. Sin electricidad no hay octoalarma. ¡Ajá! ¡Víctor! Activa la octoalarma al estilo vejimal. Esto ya es otra cosa. Octonautas, al muelle de lanzamiento. Octonautas, el octomódulo está en dificultades. Nos hemos quedado sin energía eléctrica. Creo que he encontrado el origen del problema, Capitán. ¿Ves esto? El rojo significa que la batería del octomódulo está sin electricidad. Y sin electricidad, el octomódulo no funciona. Ana, no te preocupes, Twig. Lo que me da rabia es que para cuando la arreglemos será demasiado tarde para ver a Sandy. ¿No puedes ir a reunirte con ella en una de las gaps? El impacto ha atascado la octoscotilla. No la puedo abrir lo suficiente para sacar las gaps. Hay que comprobar si la nave ha sufrido daños en el exterior. Quasi, Pepe, activad los cascos. ¡Fascinante! Es una especie de ballena llamada... ¡Horca! ¡Mirad! Ahí hay otra. ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Interesante! Hemos atraído a toda una manada. ¿Qué es una manada, profesor? Es un grupo de orcas, Pepe. Sus integrantes se ayudan siempre unos a otros, igual que los octonautas. ¡Yau! ¡Capitán! ¡Tenemos que contraatacar! Hablaremos antes de contraatacar, Quasi. Saludos, amigas orcas. Por favor, no os choquéis contra nuestra nave. ¡Ya es suficiente! ¡Todos atrás! Lo siento mucho. ¿Ha sufrido daños la nave? No, ninguno. ¿Ha sufrido daños su cabeza? ¡Ah! Él la tiene muy dura. Primero embiste y luego pregunta. Es muy valiente. Me recuerda a alguien que conozco. ¡Yau! Sentimos curiosidad por vuestra nave. Hace un sonido muy interesante. ¡Ah! ¿Te refieres a la octoalarma? ¡No! Es algo así como... ¡Nyaa! ¡Nyaa! ¡Ah! ¿Eso? Ese era yo. Tenía problemas con mi acordeón. Nos ha parecido un sonido adorable. ¡Oh, gracias! Octonautas, ¿quién quiere salir a conocer a nuestros nuevos amigos? ¿Una carrera? ¡Sí! ¡Bien! ¡Eh! ¡No has dicho ya! Octomódulo a Sellington. ¿Cómo va tu estudio de las anguilas jardineras? Ah, hay que armarse de paciencia, capitán. Las anguilas jardineras son bastante tímidas. Se esconden constantemente en la arena. Suerte que tengo toda la noche para estudiarlas. ¿De verdad estás decidido a pasar la noche fuera en la GAP, eh? Por supuesto. Tengo pasteles de algas y sándwiches de almeja para aguantar hasta la mañana. Bien, pues buena suerte. Volveremos a hablar por la mañana. Cambio y corto desde el octomódulo. Capitán, ¿de verdad es seguro que pase toda la noche solo? Sí, porque no saldrá de la GAP, eh. Y parece que va a ser una noche muy tranquila. No hay nada fuera a excepción de una pequeña medusa. ¿Qué podría salir mal? Apaguemos las luces para pasar la noche. ¡Ah! ¡Ah! Capitán, ¿estás viendo lo mismo que yo? ¡Fíjate en todas esas medusas! ¡Sellington, sigue ahí fuera! ¡Quasi! ¡Activa la octoalarma! ¡Octonautas, al puesto de mando! Buenos días, Octonautas. Seguro que habéis notado que esta noche hemos tenido visita. Profesor Ideas, ¿puede decirnos qué está pasando? Parece que esta noche se ha formado un enjambre de medusas, Pepe. ¿Un enjambre de medusas? Cuando las medusas encuentran un lugar que les gusta con comida en abundancia y donde ellas no sirven de comida a nadie, se reúnen muchas en el mismo sitio y eso recibe el nombre de enjambre. Polara Shellington, creo que será mejor que vuelvas con la GAP-E al octomódulo. Aquí estarás más seguro. Bueno, yo volvería encantado, pero me he dormido con las luces encendidas y la batería de la GAP está en las últimas. ¿Lo ves? ¿Y por qué no vienes nadando? Esa no sería una buena idea, Quasi. Estas son medusas ortiga de mar. Te pican con sus tentáculos en cuanto las tocas. No te muevas, Shellington. Iremos a recogerte. Quasi, Pepe, a la GAP-A. Estamos totalmente rodeados de hielo. Excelente, Dashi. Mantén el rumbo. Sí, Capitán. A esta velocidad llegaremos al Polo Norte antes del anochecer. Estoy deseando conocer a las criaturas que solo viven en el Ártico. Ah, los placeres de la vida polar. Recuerdo cuando era un osedno. Me revolcaba en la nieve, me deslizaba sobre el hielo, me bañaba en aguas heladas. ¡Cómo lo echo de menos! Estoy deseando darme un chapuzón en estas aguas. ¡Me estás dando escalofríos! ¡Necesito un chocolate caliente! Solo sientes el frío si te mueves con lentitud, Quasi. Sigue nadando y entrarás en calor. Es así de sencillo. Dentro de unos minutos saldremos de debajo de esta masa de hielo. Entonces podremos estacionar el octomódulo y... ¡Oh! ¿Qué ocurre, Dashi? El octomódulo se está enfriando tanto que mi ordenador se ha congelado. ¡Oh! Tengo problemas para mantener el rumbo. ¡Kapi! Si no mantenemos el octomódulo en movimiento, los motores se congelarán y dejarán de funcionar. Si permitimos que eso suceda, tendremos... ¡Un grave problema! ¡Dashi, activa el timón manual ahora! ¡Enseguida, Capitán! ¡A toda máquina, Octonautas! ¡Es un placer volver a poner las garras en el timón de la nave! ¡Hemos recuperado el rumbo, Capitán! ¡Ah! ¡Rumbo, Octonautas! ¡Rumbo, Octonautas! ¡Rumbo, Octonautas! ¡Rumbo, Octonautas! ¡Rumbo, Octonautas! ¡Dashi, ¿qué está pasando? Un banco de peces pequeños ha entrado en el octomódulo, Capitán, y... están en todas partes. ¡Rumbo, Octonautas! ¡Rumbo, Octonautas! ¡Guau! ¡Ahí va! ¡Papi! ¡Hay un pez en el inodoro! Lo sé, Tweek. Y no solo en el inodoro. Esto no es bueno para los peces Ni para la nave Darcy, activa la octo... ¿Eh? ¿Quieres que activen la octo... No, Darcy, activa la octoalarma Octonautas, al puesto de mando Octonautas, tenemos un problema muy grande Causado por unas criaturas muy pequeñas Un banco de peces pequeños ha entrado al octomódulo Se han metido en las tuberías, mangueras y tanques La verdad, en todos los sitios donde hay agua ¡Oh no! Podrían hacerse daño ¿Quiénes son estos pececitos, por cierto? Son Humu Humu Nuku Nuku Apua ¿Qué? Humu Nuku Nuku Koku Apapapa, ¿qué vudú? Humu Humu Nuku Nuku Apua A Cuando algo los asusta, se esconden rápidamente en espacios pequeños Y se quedan allí hasta que pasa el peligro ¿Y quién querría asustar a estos pececitos tan simpáticos? Eh... Bueno, has sido tú, cuasi ¿Yo? Sí Los Humu Humus pensaron que la gapa era un tiburón Se asustaron y se metieron en el octomódulo Oh, lo siento, pececitos Octonautas, separémonos Tenemos que sacar a los Humu Humus del octomódulo ¡Guau! Esos trozos de hielo parecen afilados Sí, lo suficiente como para atravesar el octomódulo como si fuera de mantequilla Pero el capitán nos guiará sin... ¡Guau! ¡Un iceberg gigante! ¡Guau! ¡Ha faltado poco, cuasi! ¡Ja, ja, ja! Oh, la vida del mar es para mí Cantar, zarpar y hacerse a la mar En el octomódulo soy feliz Surcando el profundo azul del mar ¡Rayos y centellas! ¡Una avalancha de hielo! ¡Vira, mira, mira a la izquierda! ¡Vira a la derecha! No hay a dónde mirar Tenemos que detener la nave ¡Ahora! ¡Ah! Diez segundos para chocar con la pared de hielo ¡Detente de una vez y no te amotines! ¡Octomódulo alto! Seis segundos para chocar con la pared Cinco ¡Sujetaos! Cuatro Tres Dos Uno Tranquilo, hemos parado Ya lo sé, pero me estás pisando Lo siento Ha faltado poco, compañeros ¿Y ahora qué, Capitán? Si no podemos avanzar, volveremos por donde hemos venido ¡Yau, Capitán! ¡Cuidado! Estamos atrapados ¡Dasi! ¡Activa la octoalarma! Octonautas, al puesto de mando Este no es un buen lugar para dejar el octomódulo Podría caerse al cañón en cualquier momento Será mejor que lo anclemos Esto debería sujetarlo Por ahora No hay de qué preocuparse El octomódulo está tan seguro como... ¡Yau! ¡Eh! ¿No tienes otra cosa que hacer que pisarme la cola? Primero esa cosa enorme de color naranja nos cae del cielo Y ahora tú me pisas mientras estoy descansando Estoy tan furioso que podría... Tranquilo, no queríamos sobresaltarte Íbamos a reunirnos con una amiga, pero hemos tenido una avería Ah, está bien Verás, eh... Os debo una disculpa Por regla general, soy bastante tranquilo Pero a veces se me cruzan los cables Y entonces... Sí, sí, entonces das calambre ¿Y cómo lo haces? Soy una raya torpedo Una raya torpedo eléctrica Pero podéis llamarme Ray para abreviar ¿Una raya torpedo eléctrica? Exacto Tengo una parte especial dentro de mí que produce electricidad Lo que me permite soltar descargas La que os he dado a vosotros antes era una descarga de advertencia ¿De advertencia? Pero también puedo soltar descargas eléctricas mucho más potentes ¿Podrías mostrarnos cómo sueltas una de tus grandes descargas? Espero que esto funcione Es posible que al final pueda ver a Sandy Bien, Ray Si sueltas una de tus grandes descargas La electricidad pasará por el cable Recargará la batería Y el octomódulo volverá a funcionar ¿Listo? ¡Listo! Alejaos todos La electricidad es peligrosa Debo de estar un poco nervioso Volveré a intentarlo Tómate tu tiempo Bien Allá vamos A ver... Supongo que solo puedo soltar grandes descargas cuando algo me asusta o cuando estoy comiendo ¡Ah! ¡Comida! ¡Mirad! ¡Funciona! ¡Mmm! ¡Sabrosa y crujiente! Las rayas torpedo siempre soltamos una descarga a nuestra comida antes de comérnosla ¡Ah! Sigo sin producir suficiente electricidad, lo siento ¡Ah! No es culpa tuya, Ray Lástima Con las ganas que tenía de ver a mi amiga Sandy ¡Ey! ¡Escuchad! Yo tengo bastantes amigos Otras rayas torpedo eléctricas ¿Y podrían ayudarnos? Si una raya torpedo produce electricidad suficiente para activar una habitación Un grupo de rayas torpedo podría activar... ¡Mucho mejor! ¡Espera! ¡No corras tanto! ¡Vas a chocarte con el octomódulo! ¡Cuasi a octomódulo! ¡Cuasi a octomódulo! ¡Cuasi a octomódulo! ¡Cuasi a octomódulo! Pepe, una ballena desorientada se dirige directamente hacia vosotros Disculpa, no te oigo ¡Espera, cuasi! Capitán, el radar indica que algo se dirige hacia el octomódulo Algo grande y veloz Parece que va a chocar con nosotros ¡Es lo que intentaba deciros! ¡Es una gran ballena azul, capitán! ¿Una ballena azul? La ballena azul es el animal más grande que existe Sería una catástrofe que una chocara con nosotros ¡Cuasi! ¡Tienes que detenerla! ¡Es lo que he estado intentando hacer, pero tanto ruido está... Capitán, creo que tenemos otro problema Hay algo que viene hacia nosotros desde la otra dirección ¡Debe de ser la amiga de la ballena azul! Si chocan contra el octomódulo, se harán daño ellas y nosotros Las ballenas azules son grandes, pero pacíficas ¿Por qué querrían chocarse contra nosotros? ¡Oh cielos! ¡Es difícil pensar con todo este ruido! ¿Ruido? Profesor, ¿crees que...? Sí, claro Las ballenas usan el sonar Esto es, las ondas de sonido para saber a dónde van Para orientarse y para hablar entre ellas Entonces, nuestros ruidos están interfiriendo en su sonar Los ruidos que estamos haciendo las están desorientando ¡Exacto! ¡Es lo que intentaba deciros! ¡Atención, octonautas! ¡Dejad de trabajar ahora mismo! ¡Shh! Quiero silencio absoluto Veamos el radar ¿Se han parado las ballenas? No, capitán Siguen dirigiéndose hacia nosotros ¡Oh! ¡Tweak! ¡Oh! ¡Me temo que no se ha enterado! ¡Alto! ¡Frena de una vez! ¡No quiero mirar! ¡Dweak! ¡Deja de trabajar! ¿Qué... ¿Eh? ¡Oh! Lo siento, Capi No te oía ¿Qué...? ¡Shh! ¡Cuánto silencio! ¡No os caigáis! ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué poco ha saltado! ¡Oh! ¡Te he estado buscando por todas partes! Yo también te estaba buscando ¡Ballenas! ¡Me temo que hemos sido los causantes de vuestra desorientación! ¡Sí! Los ruidos del octomódulo han interferido con vuestro sonar Por eso me sentía tan perdido y desorientado No importa Vuestros ruidos han conseguido que nos encontremos Pero espero que no haya más confusiones como esta en el futuro La próxima vez miraremos en el radar si hay alguna ballena antes de hacer ninguna reparación Es una gran idea, Capitán Y tú puede que seas pequeño ¿Pequeño? ¿Yo? Solo comparado a contigo Pero nos has sido de gran ayuda Gracias Sí, bueno Solo hago mi trabajo, compañero ¡Gracias! delight ¡Sí!